Estudiaste en Matagalco en el Instituto Eliseo Picado y después en la UNAM León. ¿Cómo llegaste a convertirte en científico y investigador en Europa? Creo que la respuesta a esa pregunta va a tomar mucho más tiempo que tenemos para la entrevista. Pero puedo empezar por decirte que yo siempre estuve interesado en biología, especialmente el sistema inmune. Y la interacción del sistema inmune con patógenos o otros microbios siempre me llamó la atención. Este es el tipo de investigación que he intentado estar siguiendo durante mi carrera. Además de esto, una parte muy esencial es que al momento que yo empecé a hacer investigación, la biología está en un punto de revolución donde se intenta analizar cada aspecto de la biología celular. va miniendo muchas veces los efectos de los cambios en el ambiente de la célula. Todo esto se puede analizar utilizando un método de biología computacional. ¿Cómo llegó a convertirse en biólogo computacional y en qué consiste? La biología computacional consiste en la implementación de métodos matemáticos, estadísticos y algoritmos computacionales para extraer información de datos biológicos. Yo empecé a utilizar estos métodos cuando estaba haciéndome doctorado en Suecia, cuando quería analizar la interacción entre el sistema inmune y parásitos. Su estudio es el primero en caracterizar la composición celular del corazón humano adulto. ¿Cómo lo logró? Nosotros lo que intentamos evaluar fue la composición celular en seis regiones anatómicas del corazón. El corazón, como nosotros sabemos, es una máquina muy precisa y muy compleja. Esta máquina biológica, nosotros la hemos caracterizado a niveles anatómicos en gran detalle, pero la composición celular y cómo esto se ha, cómo ellas se interactúen, siempre ha sido un incógnito. Lo que nosotros hicimos fue evaluar el comportamiento genético de estas células en cada una de las regiones cardíacas de estudio para ver cuál era su rol en la función del corazón. Para esto utilizamos métodos de biología molecular e inteligente artificial. Suena como algo muy complejo y retador. ¿Cuántas personas más se involucraron? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y qué tipo de herramientas utilizaron? Este fue uno de los proyectos más grandes en los que he estado involucrado. Bueno, el proyecto se ejecutó con cuatro centros a nivel mundial. Es parte del Human Cellar Plus Project, que intenta mapear todas las células del cuerpo humano. Y hicimos un estudio con casi 31 personas, con 31 personas, en Harvard University, Max Delbrook Center en Berlín, Imperial Coalition en London, Welcon Sanger Institute en Cambridge, que es donde estoy trabajando. Nosotros procesamos estos datos utilizando una mezcla de métodos de biología molecular y biología computacional para tratar de tomar el footprint genético de cada una de las células del corazón y analizarlas para determinar exactamente qué genes hacen a una célula cardíaca específica para cada región del corazón. ¿Y qué avances científicos podríamos esperar a raíz de los hallazgos? Ya que hemos identificado alrededor de 62 tipos nuevos de células y cómo se comportan a nivel genético. Podemos empezar, esto sirve como una plataforma para empezar a probar nuevas terapias que pueden ayudar a disminuir las enfermedades cardiovasculares en el mundo. Una de las razones globales de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Si nosotros podemos entender cómo las células se comportan en un paciente saludable y cómo este comportamiento cambia cuando hay enfermedad cardiovascular, podemos intentar evaluar qué puede cambiarse en el genoma de las células para poder implementar la terapia. Generalmente cuando se piensa en inteligencia artificial, se piensa en aplicaciones muy sencillas como, por ejemplo, la creación de aparatos electrodomésticos o bien cuestiones mucho más sofisticadas y de ciencia ficción como en las películas, incluso creación de vidas humanas. Pero en realidad, en este momento, ¿cuál es la aplicación de la inteligencia artificial en los grandes centros de investigación de medicina? Actualmente la inteligencia artificial lo que hace es aplicar métodos para extraer conocimiento, información y buscar patrones en cantidades muy grandes de datos. Es la principal aplicación de inteligencia artificial que incluye métodos o algoritmos computacionales que toman una recepción de datos y de forma sin intervención humana puede empezar a caracterizar distintos tipos de grupos de poblaciones de células o características de una específica población que no pueden ser analizadas con métodos convencionales y que un ser humano no puede identificar por sí mismo. Una de las ventajas también es que esto se logra rápidamente. En 2017 usted escribió un artículo para Confidencial en el que hablaba de manera optimista sobre cómo en Nicaragua se puede utilizar y trabajar con datos y desarrollar inteligencia artificial. ¿Por qué? Yo creo que en Nicaragua existe el potencial porque al aplicar métodos de inteligencia artificial para minar datos, pueden ser datos financieros, datos de salud, datos de población, nosotros podemos empezar a implementar este conocimiento en las formas de desarrollar políticas en el país para cambiar los focos de atención de programas de ayuda, puede también utilizarse para cambiar focos económicos en el país. Sin embargo, el foco del artículo que escribí en ese año fue para tratar de iniciar la fiebre por la inteligencia artificial entre los muchachos, entre los jóvenes en Nicaragua, que son muy talentosos y que estoy seguro de que con las herramientas adecuadas podrían brindar este tipo de técnicas en el país para desarrollar estas muchas cosas. Pero para eso sería determinante que hubiese una política de Estado de producir y compartir datos y en este momento con el actual gobierno vemos lo contrario. No estoy muy informado de la situación en Nicaragua. Una de las ventajas de la inteligencia artificial es que los datos están en todas partes y no necesariamente se pueden utilizar los datos centralizados de un gobierno. Por ejemplo, estadísticas de organizaciones no ornamentales que son públicos pueden servir como un paso inicial para el análisis de cualquier aspecto que se quiera estudiar en Nicaragua. En este momento en particular muchos gobiernos lo están utilizando para tomar medidas frente a la pandemia de COVID-19. En el caso de Nicaragua las cifras, los datos se manejan con bastante secretismo, poca transparencia, así lo han dicho organismos internacionales como la OPS. Usted, desde el punto de vista científico y técnico, ¿cómo valora el manejo que se ha hecho en Nicaragua de la pandemia? No manejo la situación por completo, sin embargo, algo que yo manejo y he observado en las redes sociales es cómo la población a todas medidas por su propia cuenta, cómo ellos han empezado a usar máscaras, a lavarse las manos cada vez que hay contacto. Y esto es muy importante. Me parece que deberían de... Es importante que el país sepa las estadísticas de la pandemia. ¿Y cuál es su valoración sobre el manejo de la pandemia en general en todo el mundo? Actualmente, los gobiernos se enfrentan a un virus completamente nuevo y dependen mucho de los hallazgos que puede hacer la comunidad científica sobre el coronavirus. La situación con COVID-19 es totalmente extraordinaria. Es una situación en la que ningún gobierno ha estado preparado para esta escala de infección. Sin embargo, algo que puedo comentar desde el punto de vista científico es que desde los primeros indicios de brote del COVID-19 hasta esta fecha se han hecho alrededor de 8.000 publicaciones científicas en revistas internacionales y en repositorios donde no se han revisado todavía los datos propiamente. Esto da la escala del trabajo científico a nivel mundial que se está llevando a cabo en cómo tratar la enfermedad, en cómo buscar candidatos para vacunas, cómo buscar tratamientos. Pero en el aspecto científico, a esto demuestra la organización global de la ciencia y lo importante que es para todos los gobiernos que el desarrollo científico se tenga en cuenta a la hora de hacer políticas para cada país. ¿Qué siente al haber logrado contribuir de la manera que lo ha hecho con este estudio que presenta junto con el equipo con el que trabajó? Agradecimiento y humildad. Agradecimiento porque un trabajo de esta magnitud no se logra en aislamiento y fue vital la colaboración entre mis colegas en este proyecto y también en personas en el pasado que me han apoyado para llegar hasta donde estoy. Humildad porque me doy cuenta de que no importa qué tan talentoso sea una persona, cuando se trabaja en equipo se puede tomar cualquier problema y se puede tratar de solucionar. Agradecimiento a ser a las personas que me han apoyado hasta el momento. Sobre todo a mi madre, a Toñita de Matagalpa que me ha dado apoyo y me enseñó a luchar para llegar hasta donde estoy. ¿Extraña a Nicaragua? Me hace falta mi mamá y extraño la comida. Esa es la historia del doctor Carlos Talavera López cuya investigación científica será próximamente publicada en la revista Nature y si ustedes quieren conocer más los invitamos a leer la historia completa en Confidencial.